Dice que ya lo quiere. Mira qué cara pone. Mira, me lo voy a comer yo. Yo necesito que alguien me cuente qué pasa con Pedro Jiménez. ¡Oh, es que mira esto! Y encima le pone el pulpo. Dijimos que todo de Galicia, ¿no? Sí. Hoy me apetece hacerle una sorpresa a mi mujer. Como ella cocina de lunes a viernes, he pensado, digo, bueno, ahora es mi turno y como es mi día libre, digo, vamos a prepararle algo rico. Y claro que sí, algo de comida española. Es una cosa que, pues, a ella le tiene mucho respeto, ¿no? Siempre le ha parecido algo raro, como dice, ese es un mutante, no voy a comer esa cosa yo. Bueno, esperamos que si se lo preparo yo, que se lo coma. No estoy seguro, pero bueno, vamos a ir al supermercado a comprarlo y luego a prepararlo y a ver qué tal sale el vídeo. Bueno, ya llegué al supermercado y os preguntaréis seguro ¿Y por qué no le iba hasta un restaurante? Es que no, no sé. A lo mejor sale bueno, a lo mejor no sale. Así que, pues, si me arriesgo, pues, prefiero arriesgarme en casa. Digo yo, que es mejor. Que también hay aquí en la pescadería, lo que pasa que, pues, está un poco más caro. Realmente es el pulpo lo que quiero comprar. Mira, aquí está. 49 euros, 95 el kilo. Lo que pasa es que no me gusta mucho la pinta que tiene. Y luego encontré aquí este, que hay de varios tipos. Pero claro, como no comemos mucho, pues, creo que me va a llevar este. Porque también está este por aquí. Se ve mejor este, claro. Pero si no lo comemos, ¿qué? Entonces, prefiero llevarme este. Nosotros somos Robert y Alejandra. Y antes de seguir, no olvides darle al botoncito de suscribirte. Eso nos ayuda muchísimo. Hola, hola, ¿cómo están? No he salido en este video porque mi querido esposo me tiene una sorpresita. Y aquí estoy sentadita en la mesa esperando a que él llegue. Como todos en este canal saben, a mi esposo le encanta cocinar. Y bueno, yo he estado cocinando todo, toda la semana, básicamente, de lunes a viernes. Así que a él le toca el sábado y domingo. Bueno, amor, ya estoy. Espero que te guste lo que te he preparado. Está llegando ya. Aquí está el platito. Bueno, ¿qué te parece? ¿Lo conoces? Esto va a ser muy interesante. Va a ser muy interesante. ¿Lo conoces? Yo no he comido pulpo nunca. Y siempre lo he tenido un poquito de así porque... Cuidadito. Porque... No sé. Tú me dijiste que te parece como mutante. Como que... A ver, no como mutante. Lo que pasa es que lo he visto que a veces se cambia de colores. Ah, sí. Pero esto tiene una pinta. Pero miren esto. Vamos a ver. ¿Cómo no voy a intentar comérmelo? ¿O cómo no lo voy a probar con esta pinta? Mira esto. ¿Dónde sirve en esto así? Qué bonito. Yo creo que está bastante bien. Ay, mira la sal por encima. Se le ve deliciosa. A ver. El pimiento rojo. ¿Te da ganas de comerlo cuando lo ves así? Ay, sí. ¿Eh? Claro que sí. Vamos a probarla. Te digo que si no lo comes rápido, esto se enfría, ¿eh? No tardes mucho porque se enfría y luego no sé si te va a gustar. Vale, vamos a probar entonces. Pues empieza que se va a enfriar. A ver, voy a probar primero este, ¿vale? Que se ve muy, muy interesante. Ay, Dios mío, me da nervio. Pimientón, sal gorda, un poquito de gel de oliva. Se ve así como aguadito, ¿no? Sí. Tú prueba, que te va a gustar. Definitivamente. La puntita aquí al final del pulpo está como más fácil de comer. Creo que sería lo que yo más me comería, sí. Porque la otra la siento como caracol. Básicamente solo que se le sienten mal las ventosas. Entonces tal vez por eso es que a mí me echaba atrás. No lo sé. Y ahora voy a entrar yo en acción. Mira, yo hace mucho que no probaba el pulpo. Bueno, hemos cambiado de sitios. Robert está más cómodo por ahí. Sí, mira, yo voy a coger un cuchillito así y me corto un poquito. ¿Ves? Este a mí también me gusta mucho esta parte de aquí de abajo. Es más fácil de comer para mí. A mí es que me parece que no se le sienten tanto los tentáculos ya a ese punto. Entonces creo que es como más fácil comerlo. Oye, me ha quedado bien, ¿eh? No creo que lo hice yo. Ah, pero te tengo que decir una cosa. Me ha gustado más con puré que con patatas. A ver, ¿este puré qué tal ha quedado? Sí, sí. Me ha gustado más con puré. Sí, está más bueno con puré, ¿eh? ¿A que sí? Yo, de verdad, como nunca lo he pedido en ningún sitio donde haya ido a comer algo, no sé cómo exactamente lo sirven. Pero si Robert dice que estas son las dos formas más típicas, pues yo prefiero la del puré. Yo he visto que lo sirve así con puré de patata, con patata así, gajo, que es, dice que el pulpo a la gallega. Se hace de muchas formas, ¿no? Eso tiene un proceso, tienes que hervirlo, asustarlo, dicen aquí, meterlo en agua con hielo después, vamos, es todo un proceso. Amor, ¿en tu país se come pulpo? En mi país seguramente lo comen en la costa más que tú, porque claramente para llevar un pulpo hasta el centro del país es un poquito más complicado. Pero sí que tiene que haber, ya sea congelado o así, pero no es un plato que habitualmente nosotros comamos. Ya sé, ya sé que mucha gente me va a decir, ay, pero se come cosas peores. Ya lo sé. En mi país se suele comer iguana. ¿Qué dices? Se suele comer iguana. ¿Qué? Se suele comer armadillo. Eso no se ve. Imagínate todo eso. Entonces, no es que yo lo coma, lo haya comido mucho, pero sí, la gente suele, si los ve, si los tiene, pues se los come. Pues lo que le digo que mis paisanos, ellos son muy fans de pulpo, vienen a España, más que todo en verano, a la playa, eso. Y dicen, bueno, me fui a España, me comí un pulpo, a la gallega, con no sé qué. Eso es España para ellos, entonces, el pulpo. Sí, pulpo y segundo paella. Pero vamos, el primero, el pulpo. No sé qué tanto tienen ellos con el pulpo. Yo tengo que agradecerte porque está buenísimo tu pulpo, está buenísimo. Pero honestamente, yo soy team paella. Paella. Yo soy más paella. Paella valenciana o cuál? A ver, me encanta la paella valenciana y la paella de mariscos también, me encanta. Entonces, ¿ustedes qué prefieren? Yo sigo comiendo. Él no se corta. ¿El pulpo o la paella? En este caso, yo también preparo la paella, pero ese no me desagrada. De hecho, lo volvería a comprar. Está buenísimo. Está muy bueno. Al final, es que Robert decidió hacer como una comida muy gallega, estilo gallego. ¿Qué más tenemos? ¿Y con qué viene el pulpo este? A ver, cuéntanos. Bueno, pues Robert ha traído algo de vino. Muy, muy típico, ya sabemos de España. Un vino blanco. Sí, es un vino de la parte de URENSE, no es un vino caro. URENSE. Sí, unos 6 euritos por ahí. Es un RIVEIRO. El que sabe, que me lo pongan en los comentarios. Pero yo creo que va bien, pruébalo. A ver. Me dices que sabe, si tiene algún toque aromático. ¿Está bueno? ¿Cuánto aroma, eh? Tiene aroma, ¿no? Miren que yo, honestamente, yo no sabía de vinos hasta que llegué a España. Y aquí he como empezado a catar un poquito más. Hemos ido desde muy bajo, porque empezamos con los tempranillos y así hemos ido. A Robert le gusta mucho, entonces él como que me ha ido guiando. Pero este no lo había probado. Está muy bueno, ¿eh? Está súper... Es que no sé ni cómo decirlo. Como que tiene todas esas notas... Aromáticas. Aromáticas, justo eso. Muy aromático en la boca. Mira, más español, nada. Yo voy a comer un poco de pan con el pulpo también, ¿eh? Bueno. No sé si se van a reír de mí, pero yo voy a comer un poco de pan, que me apetece. ¿Quieres pan? Pero ¿por qué se van a reír de ti si no hay nada más español aquí que este pan? Pero, amor, usted ya ha acabado, ¿ya nos sigue? Mira. Sí, me voy a comer otro pedacito muy pequeñito. Te dejo que te comas eso de aquí de abajo, que te gusta a ti. Yo sigo dándole, ¿eh? ¡Guau! ¡Qué pinta tiene este pan, oigan! Mira esto. Este lo compré en ofertita, ¿eh? Un poco más pequeñito. Está muy rico. Ajá. Pero, ¿y qué más tenemos para presentar en esta mesa tan deliciosa? Mi esposo me trajo esto. Mira por aquí. La vez pasada estuvimos haciendo un video, ¿recuerdas? Sí. Con varios tipos de patés. Y bueno, ya es como una tradición probar patés aquí. Así que esta vez es de espárragos. ¿Qué cosa más rara? ¿Has probado alguna vez patés de espárragos? No. De espárragos, no. Sí que he comido espárragos, pero patés no he probado. Yo no me esperaba esto. De espárragos, no. O sea, sí sé que los españoles suelen poner mucho en los patés, pero de espárragos, no hago. Huele. Huele a espárragos, ¿eh? Pues sí, bastante fuerte, ¿eh? Yo soy muy de oler la comida. No sé por qué, pero siempre he sido mucho de oler. A mí también me gusta eso. A ver, ¿como un poquito de pan? ¿Lo pruebo? Claro. Mira esto. Por aquí. ¿Qué me dices? Sabe a espárragos. Sí. Es literal. Ya has puesto un espárrago ahí. Ponme un poquito. Guau. Yo como de todo, pero más, no me pongas tampoco. ¿Y este paté de dónde es? Esto lo compré del corte inglés. Oye, está bueno, ¿eh? No llega. Creo que dos euros, dos treinta me costó. Aceite de oliva virgen extra. Es literal ponerte un espárrago en el plato. Pero lo volvería a comprar, ¿eh? Me gusta. Está muy bueno. Le doy un diez. Y al pulpo, ¿qué no me dijiste? Le das un nueve, ocho, ¿qué le das? No, no. A ver, es algo que yo no suelo comer, pero sí que creo que entre los mariscos está de un excelente sabor. Yo diría que sí que tiene un nueve, lo que pasa es que no suelo comer. Ah, ¿me criticas? No, no te critico, está muy bueno. Un nueve, ¿no? Bueno. A ver, no es como si me pones, qué sé yo, un trozo de carne. Dice que ya lo quiere. Mira qué cara pone. Mira, me lo voy a comer yo. A ver, ha quedado bastante, ¿eh? Esto, me lo voy a acabar yo todo. No va a sobrar nada. No voy a tirar el pulpo. Aquí no se desperdicia, eso es lo importante. Pero te cuento una cosa. Al principio del vídeo enseñé un pulpo que costaba 49 euros y algo, ahí en la pescadería. El kilo. ¿El pulpo entero? Vale, eran patas de pulpo, pero creo que eran cocidas. Creo que cuesta mucho más si lo compras así como sin coserlo, hacerlo tú. Tiene un precio bastante alto. Pero es que en el corte inglés, tú compras el marisco y si tú quieres te lo cocinan ahí al punto. Así es. Pero ellos dicen que te lo preparan ahí al punto para que no se te pase, no te quede más hecho o así. No lo sabía. Sí. Pues el pulpo que había de 49 euros era como muy gordo, así el tentáculo, era gordesa, así. Y es que he visto muy grande ese. No lo había visto así pequeñito, bien que compraste pequeño porque esa. Yo creo que ya tú te imaginabas que yo no iba a comer tanto. Este dice que es un pulpo salvaje, ¿entiendes? El otro que lo presenté antes de empezar el vídeo ponía pulpo de Galicia, pero he visto que era más cantidad y no sabía si tú vas a comer o no vas a comer. No, sí, mejor así para probar está bastante bien. Pero está tierno, no está duro ni nada, porque si estaría duro yo no me lo como. Pero es que yo siempre me ha llamado la atención el cómo lo hacen, porque claro, he visto, sobre todo en Asia, cómo lo cogen así todo y se lo comen todo. Y aquí en España yo veo que sirven pero solo como las patitas, entonces es diferente creo yo la cosa, ¿no? Sí, por allá se come hasta la cabeza y todo, por Tailandia, por esas partes. Sí, ajá. Y me gusta así cómo lo meten al agua y eso, está súper interesante. Ya les digo, a mí es que creo que me sabe mal porque yo vi una serie de Netflix, no sé si tú te acuerdas que la vimos juntos. Sí, sí, sí. Y era el pulpito que era amigo de un chico y lo iba a visitar y se vio desde que era muy pequeño. Lo había mordido un tiburón, le quitó un tentáculo, bueno, toda una novela. Y después de eso yo ya me quedé como, no sé si quiero probar el pulpo. Sí, sí, recuerdo. Recuerdo que desde ahí te quedaste tú. Y hace también como un salpicón de marisco y le ponen pulpo, le ponen, vamos, mariscos. Es como una ensalada de marisco, ¿no? ¿Sería como un ceviche? ¿Te parece a ti? Parecido al ceviche, pero aquí le llaman salpicón. Pero no es tan fuerte, ¿sabes? No le pone tanto limón y... Ah, sí, sí, porque nosotros le ponemos mucho limón. Sí. ¿Y qué tenemos por aquí? Vamos a continuar con patecito. Sí, ese que pone ahí. Patea el Pedro Jiménez. Yo necesito que alguien me cuente qué pasa con Pedro Jiménez. Es que es muy famoso, lo he visto en carnes, en hamburguesas, en trozos de carne grande. Pero comiste queso al Pedro Jiménez. También, yo no sé quién es Pedro Jiménez, de verdad, perdón por la ignorancia, pero de verdad que no sé quién es. Cuéntenmelo por ahí en los comentarios para tener idea. Ese es un paté 100% ibérico, ¿eh? Sí, mira, hasta ponen aquí como las bellotitas con las que le dan de comer al cerdito. Mira, me hace comer pan, ¿eh? El pulpo y todo esto. Y yo no suelo comer mucho pan, pero bueno. Y yo tengo que decir que soy muy carnívora, eso está claro. Me encanta cómo huele esto. Impresionante. Dos, dos, treinta, dos cuarenta me costó. Pero, claro, es pequeñico, ¿eh? Ibérico, dice. Es una cosa pequeñita. Sí, súper chiquitico. Yo venía de Honduras de comer uno que se llama carnita del diablo. Es americana, está muy buena, pero no tiene nada que ver con este tipo de cosas. No tiene nada que ver. Cuando era pequeño comíamos mucho paté, ¿eh? Antes. Éramos fan de paté. Era la comida de los niños, el paté. Pero eso está dulce. ¿Qué dices? A ver, ¿tiene etiqueta o algo? No, lo que está aquí. Está dulce. Está dulce. Supongo que por el vino. Vino Pedro Jiménez. Azúcar, cebolla, sal y especies. Es como un vino dulcecito. Como un paté. Sí, es suavecito. Es suavecito y es dulcecito el paté. ¿Y te gusta? No lo sé, porque... Dame, porque me pongo un poco. O sea, yo digo, algo salado. Un paté yo lo tiro a algo salado. A ver. Y ese es que está dulce. Es que yo cojo mucho más, que ella se pone poquito. Yo no... Él dice, venga. Yo me lo voy a comer igual, ¿eh? Si le doy una brocha, seguro que lo pinto un montón de veces. Mira, así se come. Bastante. No lo pongo ahí para... Vamos. Tiene un sabor ahí al fondo dulce. Está dulcito. O sea, es algo que te asusta, porque cuando tú lo ves, tú dices, ah, algo saladito, ¿no? Pues no. Oye, pero no me desagrada, ¿eh? No. A mí me gusta. Está muy bueno. Lo que pasa es que es distinto. Y ya está. Me gusta. Mira, le doy un 10, ¿eh? Sí. Me gusta más que los espárragos. En serio. El espárragos es suavecito. Ustedes saben que los espárragos son suavecitos. Está muy bueno, porque es literal comerte un espárrago, ya lo he dicho. Perdóname, pero yo es que yo no puedo parar de comer. Yo tengo que comer. Continuamos. Dijimos que todo de Galicia, ¿no? Sí. Entonces, este es un quesito. Aquí ya vamos por toda mi línea, porque definitivamente yo soy más quesera que cualquier otra cosa. Sí. Y entonces, este, mi amor, ¿de dónde es? A ver, mira esto. Este es un queso tetilla. Tetilla. Por la forma. Sí, mira. ¿Qué forma? Aquí lo pone. Yo compré la mitad. Este es un queso cremoso, que también viene de la parte de Galicia. A ver, ¿de dónde más concreto? Se ve mucho como para untar. Abadín Lugo. Ese viene de Lugo, Galicia, sí. Ese se puede hacer, ¿cómo te lo explico yo? Este queso, ¿ves? Que aquí tiene como una corteza y está cremosito por el medio. Mira. Eso no es una bolsa, es el queso. Este se puede comer como montadito, así con pan. ¿Ves? Un pan así de una rodajita. He visto gente que lo pone aquí, encima del pan. Lo funde, porque lo puedes fundir. Oh, es que mira esto. Claro. Y encima le pone el pulpo. Mira, mira, mira. Le pone así el pulpo, ¿sabes? Es súper cremosito. Mira, eso pónmelo a mí y ahora te enseño. Vale. Mira, ¿ves? Lo funde, sí, pero ahora no lo fundo porque no tengo fuego aquí. Ajá. Y le pones el... Y lo comen así, ¿ves? Ah, como un montadito, ¿no? Le lo pueden servir como una tapa. Ah, mira. Este queso tiene un pintón. Yo es que tengo que comerlo. Tengo que probarlo porque me encantan los quesos. Estoy demente por los quesos. Todos. En todas sus presentaciones. Va, qué pinta, ¿eh? Y cómo sabe con el pulpo. Tremendo. ¿Qué cuentas, amor? El queso... Esto es impagable. Qué cosa más rica. No me puedo ni imaginar, esto fundido ha de estar de muerte porque así es una delicia. Miren, eso es mantequilloso, es jugosito, el paladar te explota. Vamos, no tengo más que decir que cosas buenas. Bueno, yo creo que me voy a ir a tostar un pan. ¿Qué dices? ¿En serio? Ahora que cortemos porque me voy a poner ahí en la tostada un buen poco de queso. Este queso no es caro, ¿eh? Una pieza de esa de tetilla entera, una entera así de esta, cuesta 10 euros. Aquí, no sé qué cuesta en otra región. De Lugo, me has dicho. De Lugo, sí, de Galicia. Mira, me tengo que ir a Galicia a conocer, a comer, porque qué cosa más buena. Todo. Me ha gustado el pulpo, está muy bueno. Que no se enfaden los valencianos, los de Segovia, que también tiene su cochinillo. De cochinillo. Que iremos a probarlo en Sevilla, que tenemos un vídeo por ahí. Oh, sí, nos ha encantado todo. De Sevilla. En Madrid, el cocido madrileño es impresionante. La paella ni hablar, nosotros la comemos los domingos, vamos. Es que la astronomía española es imperdible. ¿Qué puedo decir? No es solo paella, ¿sabes? Porque la comida de aquí tiene, hay una variedad de muchas cosas. Ay, eso que se me ha hablado de las croquetas. Y el jamón. Eso, sin hablar de la cantidad tan impresionante de lomo. Jamón, chorizos, de todo tipo de embutidos. Hay mucha variedad. Que puedan existir. Sí. Ya tenemos en este canal algunos vídeos sobre eso. Ah, sí, es verdad. Por ahí lo ponemos, el de embutidos. Comemos un queso con ajo negro. Y un morcón que no me lo puedo quitar de mi mente. Así que, si quieren saber cómo son, vayan por ahí, que les contamos todo. De hecho, mira, lo acabé. Mira lo que queda. Se acabó. Y bueno. Lamentablemente, quería decirlo, que postre no tenemos. Ay, bueno, cuando vayamos a Galicia, ahí les presentaremos todos los dulces, ¿no? Sí. Pero el vino también tengo que decir que ha sido un acierto brutal. Aquí estamos. Está impresionante el vinito. Y bueno, espero este vídeo les haya gustado. Sí, que le dé un like, que comparta si le pareció gaseoso. Así que, nos vemos a la próxima.